¿Qué cara pones cuando a tu comida le hace falta un poco de sal? ¿O qué humor te da cuando te cortan la energía eléctrica? Pues ahora podemos imaginar lo que pasa por la mente de Dios cuando a ti y a mí nos falta la sal y se apaga la luz del Evangelio. Pero me preguntarás, ¿cuándo dejamos de ser sal y luz en el mundo? Y yo te responderé. Dejamos de ser sal cuando no somos capaces de salir de nosotros mismos, cuando no dejamos nuestro orgullo a un lado, cuando no somos capaces de salir al encuentro de los demás, de los hermanos, de los que son próximos. Dejamos de ser luz cuando no nos comprometemos con la vida cristiana, cuando no dejamos que Dios llegue a nuestro corazón y junto con Él ir al encuentro de los otros, cuando no somos capaces de derribar muros que nos alejan de toda la comunidad. Por eso, sal, sal de tu rincón y da sabor en los lugares donde pasas. Sal y ponte en pie y derriba los muros de este mundo, porque este ha sido hecho para crear una comunidad de fraternidad. Sal, porque tú y yo ya somos dos para comenzar a hacer el reino de Dios ahora. Sal, es ahora, es ya, este momento para sonreír y ser personas reales. Y sé luz haciendo lo que tengas que hacer, luchando por tus ideales, confiando descaradamente en el prójimo. No le tengas miedo al fracaso ni a recomenzar nuevamente, porque debemos de confiar en Dios que hace todo por tu felicidad y por la mía. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Y junto a nosotros pon sal y luz a todos tus amigos con quien compartas este mensaje. Y recuerda, somos sal del mundo y podemos darle sabor a la vida. Somos luz del mundo y la luz siempre vence la oscuridad.